Si no lo hacemos los jefes de Estado, van a hacerlo los cancilleres, pero sí va a haber información constantemente y nosotros tenemos la obligación de informar al pueblo de México, ya sea por este medio o en conferencia especial o conjunta, sí, pero sí se va a informar. Presidente, ¿quién?